Elementos de la Marina lograron la captura de Carlos Adrián Contreras Cepeda, el Charly, jefe operativo del cártel de los Beltrán Leiva, en el municipio de San Pedro, Nuevo León. La captura del Charly fue posible luego de un recorrido terrestre que infantes de Marina llevaron a cabo, ayer por la noche, en calles de Monterrey. Tras inspeccionar el vehículo en el que viajaba, le fueron asegurados un arma larga, una corta, 84 cartuchos útiles, así como alrededor de 4.600 dosis de marihuana y cocaína. El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes en General Escobedo, Nuevo León. El último golpe a la estructura de los Beltrán Leiva fue en 2009 cuando se logró la detención de Héctor Huerta Ríos, conocido como La Burra. La.